Una mujer fue asesinada en el municipio de Chiriguaná, Cesar, presuntamente a manos de su excompañero sentimental. La víctima, al parecer, registra golpes en diferentes partes de su cuerpo. La víctima fue identificada como Madeleine Jiménez Bergel, quien al momento de los hechos se encontraba en su residencia ubicada en el barrio San Miguel de la población de Chiriguaná. De acuerdo a las versiones que se han dado a conocer por los habitantes de la zona, Jiménez se encontraba durmiendo cuando presuntamente su excompañero sentimental ingresó violentamente y le propinó varios golpes a la mujer. Se conoció que la fémina alcanzó a ser trasladada a un centro médico en donde posteriormente falleció. El municipio de Chiriguaná amanece con una triste noticia relacionado con el homicidio de una joven quien respondió al nombre de Madeleine Jiménez por parte aparentemente de su pareja o de su expareja, quien responde al nombre de José Luis Maldonado, un joven de 21 años de edad. Hechos que ocurrieron a las 4 de la madrugada, en donde este muchacho ingresa de manera irregular a la vivienda de su expareja y le propina grandes y fuertes lesiones. Gracias al apoyo de la misma comunidad fue aprendido este joven quien a la fecha ahora mismo se encuentra capturado por la Policía Nacional pendiente de ser judicializado. Tanto el municipio de Chiriguaná como la administración rechazan con vehemencia este tipo de actos que empañan la buena imagen, la buena costumbre y la moralidad de todo un municipio. El agresor fue capturado por las autoridades y en las próximas horas será judicializado. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de Imagenología que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como Imagenología podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas tales como la radiografía que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma el servicio de tomografía que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y postoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el grupo clínica médico lo damos todo.